Un nuevo golpe contra las estructuras vinculadas al tráfico de estupefacientes en menores cantidades fue propinado por uniformados adscritos a la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, con apoyo del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional y la Fiscalía General de la Nación, donde se logra la desarticulación del Grupo Delincuencial Común organizado Los Mara, con la captura de siete de sus integrantes. La desarticulación de un grupo delincuencial organizado que operaba en la zona turística de Popayán, que es el grupo conocido como Los Maras, allí se capturaron siete sujetos, sujetos que se dedicaban al expendio, al microtráfico en esta zona, y también allí inducían a los menores a consumir este tipo de sustancias alucinógenas. En el operativo fueron incautados 45 dosis de marihuana, tres celulares y 101 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones, producto de la venta de la sustancia ilegal. Los capturados, quienes fueron identificados como Oscar David Palta Peña, Juan Andrés Bolaño Sánchez, Jason Andric Anacona Jiménez, Julio Francisco Egas Ramos, José Gregorio Cardoso Mendoza y Juan David Tello, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, un juez con función de control de garantías los cobijó con medida privativa de la libertad.